Con Ada Colau, un poco de justicia, con Ada Colau, el poder para el pueblo es, con Ada Colau, en común en Barcelona, la pueblo tiene el poder, en común, Barcelona, en común, reivindicando casa, en común, Barcelona, representando en la casa, otra vez digo, en común, Barcelona, en común, Barcelona. En común Barcelona, la fuerza está en el pueblo otra vez digo, en común, Barcelona, y en común, Barcelona, representando al pueblo otra vez, el pueblo quiere rumba, rumba, el pueblo quiere rumba, rumba va a tener, el pueblo tiene el poder. ¡Vamos! ¡Rum, rum, rum en la calle! ¡Rum, rum, 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 rum en la calle!